De tu río de canero me enamore Brasil Cruzo el mar o cruzo el cielo para llegar a ti Nos vamos pa' Brasil ¿A dónde voy? Hoy hay fiesta Mundial llegó, vamos despierta Nos vamos pa' Brasil Bailando así a ti Nos vamos pa' Brasil Dame una ola Dame una ola Dame una ola Dame una ola Metiendo un gol Por allá Gritando el magnético El pacífico Y la bola del mundo Bailando mi música En la casa Todos somos una sola raza Un solo corazón El amor es nuestra medalla El mundo está gritando Ole, ole, ole Vamos de arriba con murallas Nos vamos pa' Brasil Bailando así y así, ole Nos vamos pa' Brasil ¡Corre! 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 ¡Aquí estás! ¡Lame una ola! ¡Vamos arriba pueblo! ¡Arriba! ¡Lame una ola! ¡Que la vida es luna! ¡Y se hizo pa' bailar, pa' disfrutar! ¡Para gozar! ¡Lame una ola! ¡Hey! ¡Ja ja! ¡Patria! ¡Pasión! ¡Y corazón! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos levanta tu bandera! ¡Mueve la de la wala! ¡Lube! ¡Celebra, celebra! ¡Vamos de fiesta! ¡Por las calles de Brasil! ¡Lube, sube! ¡Bailándolo así! ¡Lube, sube! 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 Sube, 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 arriba las manos, sube, sube, arriba las manos, sube, bandera Sube, 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 ¿qué dice el regalo? Oye, 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 oye Así, 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 así como te gusta, así como me encanta, dame una hora Ay, 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 damo una hora, ay, damo una hora, ay, damo una hora, ay, ay, damo una hora, ay, ay, nos vamos pa' Brasil